Este martes el ministro del interior, el ministerio del interior recibirá de la policía un informe que determina cuantos cuarteles intermedios para la institución del orden se necesitan construir en el país. Estos podrían sustituir en ciertos casos a las unidades de policía comunitaria. Veamos. Están en el corazón de las zonas peligrosas de Guayaquil y tienen una capacidad de 18 a 20 policías. Algunos con falta de mantenimiento, otros con pocos equipos tecnológicos y así un sinnúmero de problemas que para el ministro del interior, Juan Zapata. Las UPCs en sitios conflictivos ya no puede ser el modelo de gestión de la policía. Es la realidad que en las unidades de policía comunitaria que están en barrios considerados conflictivos, por ejemplo, en Sociovivienda 2 donde balearon la fachada hace unos meses, o la que está en Sociovivienda 1, donde le dispararon con pistola y fusil a una servidora policial que lamentablemente murió. Ese martes el gobierno tendrá un informe de los cambios que habrán en estas infraestructuras. Y hasta mañana tiene la Policía Nacional para levantar el número de puerteles intermedios que necesitamos de estas zonas críticas. En las otras no tenemos que continuar con este modelo, pero en las zonas críticas y los presupuestos que necesitamos. Y de ahí tendremos que ver la prioridad en el presupuesto estatal, pero también el apoyo de los GAT. Aunque de eso le consultamos a los vecinos de las UPCs de este sector del noroeste de Guayaquil, ellos creen que la solución no sería de forma sino de fondo. No es suficiente, no es suficiente. ¿De qué serviría? De que inviertan en infraestructura, inviertan en más personal cuando más gana la delincuencia que la propia policía. No estoy de acuerdo yo que construyan para que haya más policía, más seguridad, pero ni así, la gente roba. ¿Qué vamos a hacer? Si construyen, construyen, pero la delincuencia sigue. Ahí tiene que haber ya un cuartel intermedio de entre 200 y 300 hombres que garanticen un posicionamiento en el territorio, pero que también den la seguridad a nuestros policías. El tema está en firme para el ministro Zapata, aunque aún no se ha hablado de presupuestos, de terrenos o lugares donde serán construidos los cuarteles intermedios. Asimismo, los ciudadanos se preguntan qué pasará con las actuales UPC, entre otras interrogantes. Informó Charlie Pisa.